Antes de analizar la película Groenlandia, debemos entender ciertos aspectos muy importantes relacionados con el cine y los mensajes implícitos en las películas, para que de esta forma se entienda el contexto de esta serie de varios videos que le dedicaremos a distintas películas. A lo largo de las últimas décadas, la industria cinematográfica encabezada por Hollywood, nos ha ido mostrando a través de las películas, un sinfín de historias que podríamos considerar un mero entretenimiento, sin embargo detrás de estas historias, muchas veces fantásticas o ficticias, se ocultan realidades sutilmente perceptibles para las masas, pero muy obvias para aquellos que pueden identificar el mensaje y descifrar y entender con más claridad la intencionalidad que estas conllevan. Aunque no lo parezca, detrás de una excelente, interesante, mágica, cómica o simplemente conmovedora historia de Hollywood, hay un mensaje y una intencionalidad oculta, y no es el mensaje que el director en sí nos quiera transmitir, sino un mensaje implícito subliminal puesto con el objetivo de condicionar la percepción del receptor sobre una determinada situación, realidad o evento futuro. ¿Alguna vez se preguntaron por qué algunas películas que vimos hace años, incluso décadas atrás, parecieran cumplirse ahora en la vida real? ¿O por qué algunas series de televisión, incluso animadas, como los ya populares Simpsons, son capaces de predecir o mostrarnos eventos futuros? La respuesta es simple y compleja a la vez. Es simple porque lo lógico sería pensar que alguien entre las sombras con conocimientos secretos y con bastante poder e influencia sobre la industria cinematográfica, pueda estar detrás manipulando las cosas a su conveniencia e interés. Y si leemos un poco la historia de Hollywood, encontraremos que ciertas agencias de inteligencia gubernamentales, por cierto bastante conocidas, casualmente siempre estuvieron vinculadas a esta industria desde sus inicios. Ahora entra la respuesta compleja. El poder que controla Hollywood creó una forma o técnica de manipulación psicológica avanzada denominada programación predictiva, y es la razón por la que muchas películas, series o los Simpsons parecieran predecir eventos futuros, pero en realidad no lo hacen. Es en este punto donde entra la conspiración y podría decirse que los que controlan Hollywood condicionan realidades, situaciones o eventos que ellos saben que acontecerán a futuro, ya sean naturales o eventos orquestados por ellos mismos. Para mucha gente será un poco difícil de entender esto y mucho menos creer, pero hay tantas pruebas que ya es muy difícil tratar de negarlo o considerarlo como una mera casualidad, coincidencia o fruto de algo paranormal. Este tema es muy complejo y tomaría horas explicarlo con detalle, y este no es el objetivo de este video, pero era necesario contextualizar para tener una mejor comprensión. Habiendo visto a grandes rasgos por qué las películas o series parecieran predecir eventos futuros, ahora centrémonos en las películas de catástrofes, y por qué Hollywood ha estado tan enfocado en los últimos años y décadas en mostrarnos series y películas de catástrofes naturales, fenómenos climáticos y eventos cósmicos, como la caída de asteroides a la Tierra. ¿Por qué la industria del cine está tan interesada en mostrarnos escenarios apocalípticos como pandemias, entre muchas otras temáticas enfocadas a un colapso de la civilización? Muchos dirían que Hollywood se centra en estos temas porque son simplemente taquilleros, llamativos y entretenidos para la gente, además de lucrativos porque generan millones de dólares a la industria del cine, y todo esto es cierto, pero como dijimos antes, detrás de una historia entretenida y taquillera, hay un mensaje implícito. En el caso de las películas de catástrofes, el objetivo es más que claro, tratar de prepararte para un evento que realmente acontecerá y lo vayas asimilando y de cierta forma adaptándote inconscientemente a una situación de esas características. Claramente, no todo lo que acontezca en las películas ocurrirá con puntos y comas. Hollywood siempre se ha caracterizado por exagerar y magnificar las historias, sin embargo, hay películas que muestran realidades tan evidentes que si no te diste cuenta es porque estabas muy distraída o distraído. Es cierto también que muchas veces, la gente ignora el contexto de ciertas temáticas, y es por esto que no logra ilvanar ciertas situaciones como las propuestas en la película que veremos a continuación. Greenland es una película de ciencia ficción, entre comillas, que se estrenó el año 2020 y no tuvo tanta repercusión en comparación con películas similares como 2012 o el día después de mañana del año 2004, entre muchas otras. Sin embargo, desde un punto de vista personal, es una de las mejores en cuanto a mostrar una situación realista de lo que acontecería si algo parecido ocurriera en la vida real en cualquier momento. En la película protagonizada por el actor Gerard Butler, se habla del paso de un cometa interestelar denominado Clark, que según lo explicado en la trama, Clark es un cometa que arrastra un campo de escombros lleno de meteoritos y asteroides, los cuales impactarán con la Tierra. Es en este punto donde podemos relacionar la trama de esta película con el tan controversial tema del planeta X, Nibiru o Cometa Planeta. Para entrar un poco en contexto, para quienes no sepan nada sobre el planeta X, numerosos investigadores, astrónomos, científicos, antiguas civilizaciones y culturas, textos antiguos y vestigios arqueológicos, mencionan y demuestran el paso cíclico de un cometa que provoca grandes cambios, algunas veces catastróficos en nuestro sistema solar y por supuesto en la Tierra. El astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada fue el primero en acuñar el término planeta cometa, dado que este objeto tiene una gran masa como para ser considerado planeta y una órbita elíptica y una cola o coma como para considerarlo cometa. Según Muñoz Ferrada, este objeto viaja entre nuestro sol y un sol negro, ubicado a 32 billones de kilómetros. Los análisis y datos de Ferrada sugieren que este objeto entra cíclicamente a nuestro sistema solar y pasa por la órbita terrestre a una distancia de solo 14 millones de kilómetros de la Tierra, lo que tiene consecuencias catastróficas en el planeta. Si este objeto orbita un sol negro, podría deducirse que proviene de otro sistema solar, algo que se menciona en la película. En esta escena se dice que el cometa Clark viene de otro sistema solar. ¿Simple casualidad? Pero Muñoz Ferrada no fue el único astrónomo que habló de este cometa. El astrónomo estadounidense Robert Sutton Harrington, en la década de los 80, pudo identificar este objeto mientras trabajaba en el Observatorio Naval de los Estados Unidos. Harrington estaba convencido de la existencia del planeta X, y muchos creen que su muerte prematura en 1993 fue a causa de este hallazgo. Otro de los últimos científicos importantes en hablar sobre el planeta X y los cometas fue el científico y astrofísico James McKinney, quien trabajó para importantes instituciones, incluida la NASA. McKinney encontró evidencia del planeta X, tanto en vestigios arqueológicos como en textos antiguos, conocimientos que plasmó en sus trabajos literarios. En varias entrevistas, McKinney afirmó que el principal temor de la élite y los gobiernos supranacionales son los cometas de gran tamaño, y los gobiernos saben de esto y se han estado preparando durante décadas. ¿Qué casualidad que en 2020 se haya filmado una película relacionada con la llegada de un cometa interestelar? La pregunta es si este cometa tan temido por la élite es el mismo objeto del que habló Muñoz Ferrada y el que mencionan otros investigadores como Gil Broussard. Gil Broussard es un astrónomo e investigador independiente estadounidense que lleva más de una década estudiando un objeto al que denomina como planeta 7X. Broussard inicialmente comenzó siendo un escéptico del tema, pero a medida que fue investigando y sumergiéndose en la lectura de textos hebreos y antiguos, especialmente textos bíblicos, llegó a la conclusión de que en definitiva hay un objeto que cíclicamente pasa por nuestro sistema solar y provoca distintas anomalías. Pero Broussard no solo encontró pruebas y datos claves en textos, sino también en vestigios arqueológicos de antiguas civilizaciones como la Sumeria, Egipcia y Maya. Todo su conocimiento y análisis astronómico lo plasmó a través de gráficos o cartas ilustrativas donde hizo un contraste y análisis profundo entre los datos históricos y los datos astronómicos. Sorprendentemente, muchos eventos citados en los textos antiguos y bíblicos coincidían con eventos que acontecieron y que están oficialmente registrados como sucesos históricos. Broussard también está de acuerdo en que el planeta 7X es el objeto que estudiaba Muñoz Ferrada y del que hablan muchos otros investigadores. Volviendo a la película, deberíamos hacernos la pregunta de por qué Greenland tiene tantas cosas en común con el tema del planeta X, planeta 7X o planeta cometa de Ferrada. En la película, el acercamiento del cometa Clark genera una lluvia de meteoritos y asteroides que impactan en varias partes del mundo, coincidiendo con lo que plantea Gil Broussard. Según los cálculos estimados del astrónomo, cuando el planeta 7X se acerque, la enorme nube de escombros que arrastra la cola de este objeto provocará una lluvia de meteoritos y asteroides en el planeta. En la película, se habla de un asteroide denominado como asesino de planetas, de un diámetro de 15 kilómetros, capaz de provocar un evento de nivel de extinción. El impacto generaría olas de tsunami de mil pies de altura y una onda expansiva con vientos de hasta 900 kilómetros por hora. Si Gil Broussard estuviera en lo correcto, podríamos experimentar una situación muy similar al de la película, con meteoritos cayendo en todo el mundo y posiblemente asteroides tan grandes, capaces de provocar un evento de nivel de extinción. Sin duda alguna, un escenario terrorífico difícil de imaginar. Da la casualidad que desde los años 90, muchas películas de Hollywood se enfocaran en mostrar asteroides cayendo a la Tierra. La pregunta es, si un asteroide capaz de provocar un evento de nivel de extinción aparecerá de la nada, o será arrastrado por un cometa interestelar? Aunque por ahora la NASA nos diga que la Tierra estará durante décadas libre de colisión de asteroides. Lo peor de todo es que según Broussard, la Tierra experimentará dos lluvias de meteoritos. La primera cuando el objeto ingrese a nuestro sistema solar pasando por la órbita de la Tierra, y la segunda cuando el objeto salga del sistema. Hay una escena icónica donde el objeto cometa Clark es enfocado y se ve intrigantemente igual al que describieron muchas culturas cuando observaron el planeta X en el pasado. Broussard también sostiene que el objeto se verá como una cruz brillante roja acercándose, y cuando ya sea visible a simple vista, estaremos a solo semanas de la catástrofe. Cuenta la historia que el gran jefe indio del pueblo indígena americano Shawnee, Tecumseh, observó de igual forma el gran cometa de 1811, que fue un cometa visible a simple vista durante aproximadamente 260 días. Fue catalogado como un gran cometa por su espectacularidad, similar en muchos sentidos al cometa Hale-Bob. Se estimó que el núcleo del cometa mide de 30 a 40 kilómetros de diámetro, y su periodo orbital es de 3.065 años. El cometa fue visible a simple vista durante nueve meses, lo cual representó un récord solamente superado por la aparición del cometa Hale-Bob durante la década de 1990. Otros detalles no menos importantes a tomar en cuenta presentes en la película son cuando nos muestran a los medios tratando de pacificar cuando la situación está a punto de salirse de control. Y la información de impacto errada cuando todos están viendo la transmisión televisiva. Con esto nos dan a entender que los medios nunca dicen la verdad, y mientras te digan que todo está bien y nada pasará, es cuando en realidad debes huir. El otro mensaje es que en definitiva no estamos preparados y no nos podemos fiar de los medios. En una escena del comienzo, el presentador de noticias de la televisión comienza a describir algunos detalles del cometa, afirmando que es un objeto interestelar que vino de otro sistema solar y apareció de repente. Este detalle es importante, porque si algún rato sucediera una situación similar, muy probablemente hagan lo mismo. Aunque ellos supieran desde hace décadas del evento, cuando estemos cerca del caos, saldrán con una historia parecida y nos darán poco tiempo a prepararnos. La película nos muestra diferentes facetas de la psicología humana en una situación de caos, como la desesperación, anhelo de supervivencia sin importar la forma, caos social, vandalismo, algunas personas que no les importa absolutamente nada y continúan en fiesta, y muchos otros detalles a tomar en cuenta. En lo que respecta al título de la película, Groenlandia, muchos podrían llegar a deducir como muestra la película, que es un lugar donde la élite puede estar construyendo bunkers, y lo cierto es que esto solo sería una especulación. Si bien es cierto que en los últimos años, este lugar ha estado en la mira de algunas potencias como Estados Unidos, hay otros lugares que parecen más interesantes a investigar, como Nueva Zelanda, donde decenas de los más grandes multimillonarios han estado comprando propiedades y construyendo bunkers en los últimos años. No obstante, hay muchas cosas por saber sobre Groenlandia. En resumen, Greenland es una de las pocas películas que demuestran que la élite definitivamente tiene conocimiento sobre el cometa planeta de Muñoz Ferrada, o el planeta X, del que hablaron numerosos astrónomos en las últimas décadas. La pregunta es, ¿cuándo estiman ellos que esto pueda acontecer? Mucha gente afirma que la élite planea todo en secreto, pero la realidad es que nos muestran todo a través de portadas, series y películas. Solo se necesita poner más atención a los detalles y descifrar lo que están intentando comunicarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.